Bienvenidos a una nueva sesión de introducción al nuevo código estructural donde vamos a seguir con la parte relativa al título 3 sobre estructuras de acero y en este caso pues vamos a entrar en el capítulo relativo a la ejecución de estructuras de acero y vamos a ver la parte de fabricación transporte y montaje comenzando en este caso por la fabricación de nuestras estructuras. ¿Qué es lo que nos va a decir? Nos va a especificar este nuevo código estructural de acuerdo a la preparación y la fabricación de nuestras estructuras. Pues esto está tratado en el artículo 91 dentro del capítulo de ejecución título 2. Ya nos dice que todo este capítulo establecerá los requisitos mínimos para el nivel previsto. Con carácter general el capítulo es aplicable a toda estructura sometida a cargas predominantemente estáticas. Para estructuras solicitadas a fatiga se requieren niveles superiores de ejecución acordes con la clasificación de los detalles constructivos. Es muy importante que se irá viendo cómo hace la distinción entre elementos, ya veremos en otra sesión, sobre todo entre uniones sometidas a fatiga que requieren un especial cuidado. Dice también que el pliego de prescripciones técnicas incluirá todos los requisitos de fabricación, montaje de materiales necesarios para garantizar el nivel de seguridad del proyecto. Con indicaciones complementarias ya hace falta y también pues a estos efectos se puede tener en cuenta lo relativo a la información en general que se destine en esta tabla A1 del anexo de esta norma UNE 1090, que veremos mencionada más adelante. Nos dice que entre las estructuras que merecen una ejecuación más cuidadosa se encuentran las que pertenecen las clases de ejecución 3 y 4, que ya veremos lo de las clases de ejecución. De la fabricación de las piezas de acero que forman parte de estas estructuras, pues debe de ser conforme a este código y debemos tener unas instalaciones que permitan una recepción y una copia de todos los productos, la elaboración de los planos de taller y luego pues hacer todos los costes conformados en utilizados perforaciones para conseguir todas las piezas de nuestra estructura. Nos dice que además nuestro taller debe disponer zonas para realizar el asamplado, armado previo y montaje en blanco. Quedémonos con el montaje en blanco que se mencionará mucho en este nuevo código estructural. Además deberemos tener implantado un sistema de control de conformidad de producción conforme a requisitos que lo establezca el marcador C del producto que se produzca. Nos dice también sobre el objeto de garantizar la trazabilidad. Recordemos, trazabilidad muy importante siempre para todos los productos. La ideas facultativa podrá recabar las evidencias de esta trazabilidad, de cómo la realiza el constructor o el taller. Ahora vamos a ver qué son estas clases de ejecución que ya nos han dejado caer antes, que al final nos establece lo mismo que nos establecía la anterior instrucción. Nos dice que el proyecto incluirá la clasificación de todos los elementos de la estructura según su ejecución para garantizar el nivel de seguridad definido. Nos dice que una obra o parte de la misma puede incluir elementos de distintas clases. No es una sola clase para toda estructura. Es necesario que se agrupen los elementos por clases para facilitar la descripción de requisitos y valoración de ejecución y control. Aquí ya nos está diciendo que la ejecución en parte depende del nivel de riesgo. El nivel de riesgo de una obra define las consecuencias que podría tener su falla estructural durante su construcción o servicio. ¿Vale? Nos pone distinción por las diferencias entre un edificio público, entre el almacén, una estrategia, etcétera. Y se define según estos tres niveles. El nivel CC3, elementos cuyo fallo compromete la seguridad de personas, como es el caso de un edificio público, o puede generar grandes pérdidas económicas. El nivel CC2, elementos cuyo fallo compromete la seguridad de personas, pero no del público en general, o puede generar apreciables pérdidas económicas. Y el nivel CC1, elementos no incluidos en los niveles. Ya vemos que el CC1 sería el que tendría menos riesgo e iríamos ingresciendo conforme avanzamos en el nivel. Y nos sigue diciendo que la estructura puede contener partes y componentes de diferente nivel de riesgo. Además, tenemos las condiciones de ejecución y uso. Es decir, que tratan de categorizar los riesgos incidentes al tipo de construcción, al tipo de acciones que puede experimentar la estructura. ¿Vale? Y dice que puede aceptarse que la compleja construcción, empleo de técnicas y procedimientos especiales puede suponer un aumento de riesgo, así como la existencia de esfuerzos dinámicos y condiciones climáticas desfavorables. Nos ponen aquí ejemplos. Que la soldadura en obra frente a uniones atrociadas posee un mayor riesgo. Las cargileras de punta de uro frente a soluciones de barandillas, temperaturas bajas frente a elementos interiores, pues condiciones de más riesgo o menos riesgo. ¿Vale? Con lo cual eso se puede categorizar según el tipo de elemento dentro de la estructura que vayamos a ejecutar. Y nos dice que esto se puede establecer de acuerdo con las categorías de uso y ejecución. Las tenemos aquí. Nos dice que depende del riesgo ligado al servicio para el que se diseña la estructura. A diferencia del anterior, que era el riesgo derivado del fallo de la estructura. Tenemos la SC1, que son estructuras y componentes sometidas a acciones predominantemente estáticas. Ya nos dice incluso aquí edificios. Estructuras con uniones diseñadas para acciones sísmicas moderadas que nos requieran de utilidad. Carrileras y soportes con carga de fatiga lucida por debajo del umbral de daño de detalle más muestra. Es decir, nos especifica ya ver en el que conozca la E11 que nos dice exactamente lo mismo que nos decía. Y el SC2, estructuras y componentes sometidas a acciones de fatiga. Como vemos aquí, puede ser el teléfono carril, urbas y carreras en general. Estructuras sometidas a vibraciones por efecto del viento, paso de personas o máquinas de consultación. Estructura con uniones que requieren de utilidad por requisito de diseño antisístico. Entonces ya vemos que al final, sismo y fatiga son lo que más nos detalla este nivel de servicio. Además, para las categorías de ejecución, que depende de cómo se va a fabricar y montar la estructura, nos dice que tenemos aquí primero la PC1, las componentes sin uniones soldadas con cualquier tipo de acero o componentes con soldadura de acero de grado inferior a S355 realizadas en taller. Y la PC2, componentes con soldadura de grado S355 o superior. También ejecución de soldaduras en obra de elementos principales. Elementos sometidos a tratamiento térmico durante su fabricación y piezas de perfil hueco con recortes en boca de lobo. Y aquí ya vemos cómo determinar nuestra clase de ejecución, que será más alta cuanto mayor riesgo acumulado ya de todo. Dice que la ejecución se define a partir de estos episodios anteriores respecto a esta tabla, donde vemos nuestro nivel de riesgo, nuestra categoría de uso, nuestra categoría de ejecución, que nos va a determinar la estructura entre 1, 2, 3 y 4. Bueno, estructura no, el elemento. De acuerdo, recordemos que era para elementos y no para la estructura globalmente. Entonces, esto va a ser muy importante, sobre todo, la diferencia entre las que queden entre el 1 y el 2 y entre el 3 y el 4, que ya veremos más adelante cómo ya nos hace una diferenciación clara. Y también nos dice que en caso de que la propiedad lo requiera, pues se puede imponer una clase de ejecución superior. Por si se quiere tener especialmente cuidado en alguna parte de la estructura. Pasamos a la parte de los planos de taller. Ya tenemos alguna pequeña novedad bastante sutil que nos dice que antes de proceder al inicio del proceso de fabricación de taller, el constructor, a través del taller metálico, esta es una puntualización de esta nueva norma, deberá elaborar los planos de taller de conformidad con los planos, es decir, de conformidad con el proyecto, que debe definir completamente todos los elementos y detalles de nuestra estructura y toda la información necesaria para los que vayan a ejecutarla. Dice que han de comprobarse previamente las cuotas de replanteo y asegurar la compatibilidad con el resto de la construcción. Respecto al contenido de los planos de taller, esto también es una de las novedades de esta norma. Nos dice que contendrán en forma completa. Subdivisión en tramos de la estructura. La cotación de las dimensiones necesarias para definir completamente todos los elementos de la estructura y las uniones. Definición de perfiles y clases de acero, así como pesos, marcas de trazabilidad de cada uno de los elementos, etc. Contraflechas de ejecución y contra giros en extremos de las piezas. Y forma y geometría de todas las uniones, incluidas las provisionales para fabricación y montaje. Aún más, se tienen que incluir las calidades y diámetros de los tornillos. Así, con información de los agos en las chapas, con indicación de la forma de cómo se ha llevado a cabo su mecanizado. Posición de pernos conectadores, con la información de las uniones soldadas, incluyendo geometría, la apertura de raíz, el procedimiento y posiciones de soldeo. Los materiales de aportación, las últimas cuatro, que tendrían que tener un poco más de sangría en esta diapositiva, serían de la soldadura. Además, el orden de ejecución de la estructura, secuencias de las diferentes fases de armado, de ensamblado o de soldeo para ejecución de las diferentes piezas. Indicaciones sobre localizados, tratamientos térmicos, amulados, cualquier operación previa de acabado. Y empalmes entre elementos que, por limitaciones de laminación, es necesario establecer. Seguimos. Ya vemos que esto ha aumentado bastante el contenido con respecto a la anterior instrucción. Los parámetros de taller van a tener una pieza clave en conseguir una buena estructura. Nos dice que tiene que incluir también la posición y radio de las barretas para el cruce de soldaduras. Tiene que tener radio adecuado para permitir el correcto rebordeo. También definición de todos los elementos auxiliares para manipulación, fijado, volteo, transporte de cualquier elemento. Tanto en fabricación en taller como en el ensamblaje en obra. Nos dice que tiene que incluir ubicación, dimensiones, tipo de unión de todos estos elementos auxiliares. Y van a finalizar la definición de las bancadas de montaje necesarias para la armada y fabricación de las piezas en taller y, en su caso, en obra. Como definición de dónde se van a apoyar las piezas, la geometría, etc. Ya vemos que los planos de taller van a encontrar información muy intensiva. Porque ya no solo por buenas prácticas, sino ahora que se ha incluido aquí, nos obliga el código a que introduzcan toda esta información. Es necesaria para la buena consecución de la obra. ¿Qué más nos dice? Dice, no se admitirán planos de taller con esquemas o detalles sin escala o paramétricos para geometrías variables del detalle. ¿Vale? Cada detalle o unión dirigente de geometría exigirá un detalle específico en los planos de taller. También nos dice que las hojas de despierta de los planos de taller deberán definir completamente todas las dimensiones de cada chapa. Marcas de trazabilidad, trazabilidad, recordemos, muy importante. Preparaciones de borde, las novenas, etc. ¿Vale? Y temple, pues, puesto de forma que no se pueda confundir a qué detalle corresponde y dónde está ubicado. Nos dice que no se dispondrá ningún tipo de fijación provisional, autoridad o soldada, sobre estructuras de acero, salvo las que figuran explícitamente en los planos de taller montaje en obra y que previamente han sido aceptadas por la dirección facultativa. ¿De acuerdo? Incluso si vemos que algo no está, pues, tendrá que aprobarlo la dirección facultativa y tendrá que incluirse en estos planos de taller antes de poder y estudiarse claramente antes de llevar a cabo ningún tipo de fijación para el movimiento de las piezas. También nos dice, respecto a la revisión y modificaciones de estos planos de taller, nos dice, esto ya nos decía en la A11, que el constructor, antes de comenzar la ejecución de taller, entregará dos copias firmadas de los planos de taller a la dirección facultativa, que los revisará y devolverá una copia firmada autorizada, donde señalará las correcciones que le van a efectuarse. ¿Vale? En caso de que haya que hacer correcciones, pues, se entregarán nuevas copias para su aprobación definitiva. ¿Vale? Lo mismo, cualquier modificación introducida a lo largo del proceso de fabricación y ejecución deberá incorporarse a los planos de taller, añadiendo, esto es muy importante, esto es un añadido de este nuevo código, añadiendo las notas explicativas de las mismas, ¿vale? Para que todo quede perfectamente definido. Además, nos dice que no se aceptará, salvo autorización explícita por la dirección facultativa, ninguna modificación de los detalles o de la soldadura, ni la incorporación de ninguna fijación adicional que pudiera rebajar la resistencia o la categoría de detalle de fatiga. Hay algo que hace mucho hincapié en que todo tiene que pasar por la dirección facultativa para poder llevarse a la ONA. Seguimos. Los planos de taller firmados por el técnico del taller metálico responsable de su elaboración, así como por un técnico competente, con experiencia probada en el ámbito de la construcción metálica por parte del constructor. Este último técnico competente va a ser responsable de transmitir a la dirección facultativa la lista de posibles insuficiencias en la definición del proyecto. Desarrollo de detalles, preparación de bordes, dimensionamiento de las soldaduras, ¿vale? Y este puede proponer a la dirección facultativa cualquier alternativa a la indefinición que se hubiese detectado. Nos dice también que es responsable de asegurar la conformidad de los planos de taller con los planos del proyecto y las posibles directrices transmitidas por la dirección facultativa cuando hubiesen definiciones en el proyecto. Es decir, que aquí nos define el responsable que va a haber por parte del constructor. Muy bien. Aquí ya dejamos atrás los planos y vamos a la elaboración de la estructura notar. Respecto a la preparación del material, ¿qué nos dice? Pues que prevé interdice la fabricación y que recepciona los materiales de acuerdo con lo establecido en los capítulos que tratan precisamente sobre estos materiales, ¿vale? Sobre el control de recepción de materiales para evitar cualquier rechazo atribuible al material. Nos dice también que lo que respecta a las operaciones de marcar, manipulación, almacenamiento, enderezado cortico en forma de perforación, se estará a lo que se indica la norma UNE-1092, ¿vale? Ya nos... Esto, si no recuerdo mal, se ha eliminado aquí parte del articulado que incluía la EAE-11 y se ha sustituido por esta especificación, este balón fuera, a la norma UNE-1090. ¿Vale? Una norma muy importante, como veremos, porque la repetirá continuamente. Muy bien. Respecto al marcado, manipulación y almacenamiento de los materiales. Nos dice que en todas las fases... Lo mismo. Esto nos lo decía ya la EAE-11. En todas las fases de fabricación, las piezas deberán ser identificadas con un marcado adecuado o un marcado distinguible, acorde con el sistema de representación, utilizado en los planos de taller. Que ha de permitir el seguimiento, ¿vale? El seguimiento de los diferentes elementos para acceder el control. Es decir, la trazabilidad, que es lo que nos viene diciendo siempre. Y nos dice que el almacenamiento se cuidará, que se mantengan las condiciones de durabilidad que se han especificado ya en los apartados correspondientes. Respecto al enderezado, nos dice que se aplicará lo que especifique esta norma UNE-1090. Respecto al corte. Respecto al corte, no ha habido cambios en la especificación que nos hacía ya la EAE-11. Nos dice que el corte puede realizarse por procedimientos mecánicos y por procedimientos mecánicos térmicos. Los procedimientos de cizalla y oxicorte nos utilizarán en caso de clases de ejecución 3 y 4, las que tenían ya fatiga, las más desfavorables, salvo en casos excepcionales en los que no podrán recurrirse a otros métodos. ¿Qué más nos dice? Pues nos dice que una vez se cuenta con la autorización expresa, la dirección facultativa para realizar este proceso, la cizalla solo puede ser utilizada, hasta expresores de 25 milímetros. Nos dice que el mecanizado es obligatorio en piezas de cualquier expresor, siempre que sean clases de ejecución 4 y en las que sean de clase 3, pues aquellas de espesor superior a 15. Nos hace aquí una especificación sobre la eliminación de parte dañada, es obligatoria a menos que sean fundidas. Y obviamente que el equipo utilizado en el corte debe ser revisado periódicamente para garantizar que no habrá regularidades más allá de las tolerancias para estos procesos. Venga, más añadidos de este nuevo código respecto a la anterior instrucción. Y nos vienen aquí unas especificaciones respecto al mecanizado o amulado. No voy a meterme mucho en detalle, que esto luego conviene que el que se vaya a dedicar, el que vaya a estar mucho más metido a esto, que lo vea con bastante detalle. También nos habla de la calidad del acabado superficial. Nos vuelve a mencionar otras normas de aplicación. Lo mismo para realizar el test de dureza. Pues nos dice que se recomienda el ensayo Brinel antes que la Vickers, aunque luego todo se va a evaluar mediante la dureza Vickers. Luego, respecto a la conformación, nos dice que esta operación puede realizarse por doblado o plegado, de una forma requerida, tanto en frío como en caliente, siempre que las características del material no queden por debajo de especificaciones del proyecto. Lo mismo. Norma URE 1090. Respecto a la perforación, pues vemos que al final los únicos cambios que nos especifica aquí respecto a la instrucción es lo mismo. Vuelve a especificar la norma URE 1090. También nos dice que no está permitido el punzonado en elementos que estén sometidos a solicitaciones de fatiga. En elementos que estén en clase de ejecución 4, que probablemente van a estar sometidos a fatiga o pervas cítricas. Lo mismo que hay que, en ese caso, cuando estamos en clase de ejecución 4, se usa una guía para ejecutar los agujeros del taladro. Ahora, nos vuelve a repetir lo que nos decía la norma URE aquí para algunos otros casos específicos, en el que nos añade que la huella, que esto era para corrección de bordes en agujeros, que la huella habrá que centrarse en una cota aproximada de 10 milímetros del borde del agujero para evitar que la propia bola, en este caso del ensayo de la dureza, deforme el borde del mismo por posibilidad de que se obtenga un resultado erróneo. ¿Vale? Cuando estemos en tres de función, estamos viendo todo el rato, 3 y 4, las más desfamulables. Pasamos a la parte del ensamblado y armado, en la que ya en el 91.5 nos dice lo mismo que nos decían las anteriores instrucciones. Esta operación consiste en presentar los elementos elaborados y proceder a su ensamblado en diferentes tramos. Hay que tener una coincidencia de uriones, entre las tolerancias que nos dice el anejo 16, el anejo donde nos especifican todas las tolerancias para estructuras de acero, sin forzar a obtener los elementos. Y esto que está subrayado es otra novedad que tenemos en el código respecto a la anterior instrucción, que nos dice que antes de iniciar la fabricación, el taller metálico propondrá por escrito, con los planos necesarios para su definición, la secuencia de armado y sordeo de las piezas. En función de su medio experiencia, permita minimizar el embridado de las uniones a soldar, las tensiones residuales y las deformaciones parasitas de sordeo. Esta propuesta deberá ser informada por el constructor a la dirección facultativa, quien deberá aceptarla antes de comenzar la fabricación. Más responsabilidad de la dirección facultativa y también del constructor aquí definidas. Seguimos con el ensambleo de armado. Esto también, todo el texto de aquí, novedad de este código. Nos dice que el armado, el constructor comprobará que la disposición, flechas, marcas de trazabilidad, etcétera, etcétera, se ajusten a las indicadas en los planos de taller, que se rectificarán, se repondrán todas las piezas, que no permitan su acoplamiento dentro de las tolerancias admisibles para todos los elementos y procedimientos clarificados aplicables a sus uniones soldadas o atornilladas. Nos dice también que para el armado, las piezas se fijarán entre sí, o habrá amigos de armado, mediante elementos que aseguren su inmovilidad durante el sordeo y su enfriamiento. También que pueden utilizarse como medios de fijación, puntos de soldadura entre bordes de las piezas a unir. Seguramente se limpiarán de escoria y se controlarán que no contengan fisuras, pudiendo englobarse la soldadura definitiva. Si se ejecuta, tal y como lo especifica, ¿qué norma? La norma UNE-1090. El constructor se responsabilizaría del control y documentación de todo este proceso. Seguimos con novedades en la parte de asamblado y de armado. Nos dice que deben eliminarse todas las soldaduras de punteo, que no se hayan incorporado soldaduras finales. Todo esto que haya sido provisional, pues hay que eliminarlo si no se ha integrado. Cualquier recurso, también los auxiliares fijados en la estructura principal, deberá quedar reflejado en los primeros detalleros. En las piezas provisionales que unirán los elementos de la estructura, se les aplicarán los mismos requisitos que los elementos definitivos. Si algo se va a quedar ahí, pues se le tiene que ser igual de exigente, como si fuera parte de la estructura definitiva. Si la responsabilidad del constructor asegurase de que el taller mecánico o el personal de obra no cierre zonas de la estructura, con unir los elementos que la conformidad no haya quedado todavía acreditada. ¿Vale? De acuerdo con el programa de control. Con lo cual, pues hay que establecer una serie de puntos de parada para poder inspeccionar todos los trabajos adecuadamente. Y ahora vamos también a más novedades respecto a la ejecución. Muy importante el montaje en blanco, que es uno de los... Creo que en la anterior instrucción no tenía artículo y su mención era muy sutil. Pues ahora ya nos lo va a especificar mucho más en detalle. Nos dice que antes de su montaje en la posición definitiva en obra, se debe verificar el correcto ajuste entre los diferentes tramos ejecutados en taller, haciendo coincidir los tramos adyacentes a la estructura completa para comprobar que presentan identica configuración geométrica y que se respetan estrictamente las tolerancias admisibles para las uniones atornilladas o soldadas. Principalmente a tope, analizar posteriormente en obra. Es decir, que se va a hacer, a ir comprobando pieza a pieza, que precisamente encaja una especie de prueba de montaje. Cuando, por razones de espacio, de ritmos de fabricación de estructura, no sea posible el pre-desamplado de elementos completos hacia ciertas en el taller, podrá recurrirse a métodos alternativos, siempre que permitan garantizar la misma decisión y sean aceptados por el peligro de expresiones técnicas particulares del proyecto. En su caso, la dirección facultativa, ¿vale? Esto lo hace como un radio aceptado y podría ser, pues, el recurso de usar plantillas que reproduzcan fielmente la geometría del extremo del tramo que se haya enviado ahora previamente a su montaje en blanco en procedimientos de medida por métodos tridimensionales. ¿Vale? Pero nos está haciendo mucho hincapié en que es necesario verificar que la estructura se está... va a poder montarse después. Nos dice que este montaje en blanco deberá verificar la continuidad de alineaciones verticales y en planta entre tramos, así como dependiendo de longitudinal y transversal, mucho más sensibles que las primeras, a los procesos de fabricación y soldeo, controlando la ausencia de discontinuidades o puntos angulosos. La coincidencia entre los bordes de la sección... Y también deberá verificar la coincidencia entre los bordes de las secciones transversales a lo largo de todo el perímetro de la sección o, cuando sea previsto así en el proyecto, los eventuales contra giros a disponer entre extremos de manos adyacentes. Se exigirá una precisión de los controles acorde a las tolerancias admisibles por las uniones atornilladas o soldadas por las normativas de aplicación a cada una de ellas. Nos dice también que habrá que verificar que las superficies de cuyas de basas de apoyo son geometría, planeidad, ortogonalidad y nivelaciones en sentido longitudinal y transversal. También habrá que verificar algunos casos que puede resultar necesario medir y controlar que las variaciones de longitud de tramos respecto a las teóricas no sufren alteraciones sensibles como consecuencia de una incorrecta estimación por el taller de las tracciones por soldero. Si los resultados de estas peticiones no resultan aceptables, deberán preversar las oportunas demasías en todos los despices de chapas procediendo a su posterior corte y preparación de borde de los extremos de cada tramo. Y ya, creo que ya estamos acabando con esta parte, si no recuerdo mal. Nos dice que en general, salvo que el periodo de presidencias técnicas establece otros requisitos, el montaje en blanco se realizará con los tramos montados en las mismas bancadas de armado, que deberán reflejar exactamente las contraflechas del proyecto. En esta situación, en esta situación de múltiple apoyo de las piezas, la geometría puede embascarar las eventuales deformaciones parásitas de sorteo. Os advierte que a las que resultan muy sensibles los contragiros verticales, así como las pendientes de las alineaciones longitudinales transversal en sus extremos demostrados. Por ello, el proyecto puede exigir la realización de medidas adicionales de la deformación de la pieza bajo la acción de su peso propio, en condiciones análogas a cuando se vaya a montar para verificar con precisión que se respetan todas las tolerancias de las uniones en las situaciones de deformación análogas a cuando se vaya a ensamblar. Alternativamente, podrá recubrirse a estas demasías que permitan posterior mecanizado de ajuste. Si vemos mucho hincapié, aquí ya se termina, vemos toda la parte que nos hace de hincapié respecto al correcto asamblaje de las piezas para llevarlas a orden que no nos encontremos con sorpresas. Esta es una de las grandes novedades que nos deja este nuevo código estructural respecto a la anterior instrucción EAE11. Para cualquiera que se dedique a taller, a montaje de estructuras metálicas, muy importante leerse este capítulo con mucha atención para ver cómo le afecta, así como los anejos correspondientes. En este caso, era el anejo 16, donde están también las tolerancias de todos estos elementos componentes a las estructuras metálicas. Y con esto habíamos acabado la parte relativa a la fabricación de nuestras...